¿Cuánto cuesta vender en Amazon y cuánto cuesta vender en Mercado Libre? Quédate en este video porque te voy a hacer una comparación y te voy a mostrar los costos de vender en las dos plataformas. Mira, te gustó el tema, ¿eh? Antes que nada y para que no me maten después en los comentarios, aclaro. Hoy es 8 de octubre, los precios que te voy a pasar son a hoy, 8 de octubre. Vamos a comparar Amazon Estados Unidos, los valores te los voy a dar en dólares, contra Mercado Libre Argentina y los valores, por supuesto, te los voy a dar en pesos. Dicho esto, vamos. Bien, vamos a empezar por Amazon. Amazon de movida tiene dos planes de venta. El plan individual, como lo ves acá, que sale 99 centavos de dólar por unidad vendida y el plan profesional que te sale 39,99 dólares y acá no te cobran por unidad vendida y este plan tiene un montón de beneficios más, como lo podés ver acá. Toda esta información, igual, quédate tranquilo, te la estoy dejando en mi página web. Abajo en comentarios vas a tener el acceso. Como te decía, si vos vendés hasta 40 artículos por mes, te va a convenir primero tener el plan individual y si vendés más de 40 artículos por mes en Amazon, te va a convenir tener el plan profesional. Eso por un lado. Por otro lado, vas a pagar un porcentaje por cada artículo vendido. Esto tiene que ver, según el tipo de artículo que sea, vas a pagar un porcentaje o un monto mínimo, lo que sea mayor. Por ejemplo, en el caso de los electrodomésticos, vas a pagar el 15% si el artículo vale o cuesta hasta 300 dólares. Si supera los 300 dólares, pagas el 8%. En el caso de los electrodomésticos grandes, pagas el 8%. En el caso de las motocicletas y los autos, pagas el 12%. En el caso de las herramientas eléctricas, pagas el 12%. Los productos para bebés, pagas el 8% si el artículo es hasta 10 dólares o menos y pagas el 15% si el artículo supera los 10 dólares. En el caso de las mochilas, bolsos y equipajes, pagas el 15%. En el caso de los productos de belleza y salud y cuidado personal, pagas el 8% si el artículo cuesta hasta 10 dólares. En el caso de que el precio sea mayor, pagas el 15%. En el caso de los suministros de industria, empresa y ciencia, el 12%. La ropa y los accesorios, pagas el 5% si el artículo cuesta hasta 15 dólares o menos. 10% si el artículo cuesta entre 15 dólares y 20 dólares. Y 17% si el valor del artículo supera los 20 dólares. En el caso de las computadoras, pagas el 8% siempre. En el caso de los productos electrónicos, pagas el 8% siempre. En el caso de los accesorios electrónicos, pagas el 15% si el artículo cuesta hasta 100 dólares. Y el 8% si el artículo supera los 100 dólares. En el caso de las gafas, los accesorios, los anteojos, pagas el 15% siempre. En el caso de artes, pagas el 20% si el artículo cuesta hasta 100 dólares. Luego el 15% si cuesta más de 100 dólares. El 10% si cuesta más de 1.000 dólares. Y el 5% si el artículo cuesta más de 5.000 dólares. En el caso de los calzados, pagas el 15%. En el caso de los muebles, pagas el 15%. Las tarjetas de regalo, que también se pueden comercializar en Amazon, pagas el 20%. En el caso de los productos de alimentación, pagas el 8% si el producto cuesta hasta 15 dólares. Y pagarías el 15% si el producto supera los 15 dólares. En el caso de los productos de hogar y cocina, el 15%. Joyería, el 20%. Jardín, el 15%. Para que te des una idea, pagas entre un 15% y un 16%. Ahora vamos con Mercado Libre. ¿Cuánto cuesta vender en Mercado Libre? Y acá vamos a hablar de los artículos en general. En general, Mercado Libre hoy te cobra por unidad vendida si el producto cuesta hasta 12.000 pesos, te cobran 900 pesos. Si el producto cuesta de más de 12.000 pesos, hasta 28.000 pesos. Mercado Libre por unidad vendida te cobra 1.800 pesos. Eso es un costo fijo que se paga siempre. Si el producto supera los 28.000 pesos, ese costo fijo no se paga. Eso por un lado. Por el otro, Mercado Libre te va a cobrar una comisión de entre el 12 y el 16,5% según la categoría del producto. Eso en lo que tiene que ver con los costos de venta puros de Mercado Libre. Además, si vos querés ofrecer en tu producto cuotas al mismo precio que publicaste, es decir, cuotas sin interés, a esos porcentajes les tenés que sumar, si es en 3 cuotas, el 8,9%, si es en 6 cuotas, el 14,9%, si es en 9 cuotas, el 19,9%, si es en 12 cuotas, el 25,5%. También tenés el programa Cuotas Simple, que esto aplica para 3 cuotas y 6 cuotas únicamente. Si lo haces en 3 cuotas, tenés que sumarle a los porcentajes que te dije antes, el 7,3%. Y si lo haces en 6 cuotas, tenés que sumarle a los porcentajes que te dije antes, el 13,85%. Yo sé que son muchos números, yo sé que son muchos porcentajes y como es bastante complejo el tema, te dejé en mi página web charlyfornas.com un cuadro, una comparativa con todos los detalles por cada categoría de artículos para que lo puedas ver con tranquilidad. Tenés el enlace igual acá en la descripción del video y en el primer comentario. Como siempre te digo, con todo mi contenido podés preguntarme lo que quieras, que con gusto te voy a dar una mano y nos vemos en el próximo video. Saludos, chau.